¿En qué casos utilizamos árboles binarios de búsqueda? Bueno, hay una infinidad de casos en los cuales nos pueden servir, pero si buscamos para qué típicamente se utilizan, una opción, por ejemplo, es para implementar diccionarios o array asociativos o mapas, pónganle el nombre que quieran, porque la ventaja que tiene es que yo, cuando entro con la clave al árbol, puedo hallar rápidamente el lugar en donde va a estar y asociarle el valor que quiera. El único requisito que tengo es que el tipo de dato de la clave sea algo comparable con mayor y menor, porque así lo puedo meter en el árbol, es decir, puede ser un número entero o puede ser una cadena de texto porque puedo considerar el orden alfabético para saber qué tiene que estar de qué lado y obviamente tenemos que considerar el costo que va a tener esa comparación, pero normalmente se usa para esto, por ejemplo. Otro caso de uso es para rápidamente ordenar algo. Si yo tengo una colección de datos y creo el árbol, una vez que termino de armar el árbol, el árbol ya está ordenado, si yo lo recorro de la forma correcta, tengo ese conjunto de datos ordenado y lo puedo acceder y la eficiencia de este procedimiento es relativamente buena. Obviamente siempre va a depender de los datos que yo tenga. Si te tocó utilizar o viste cómo usaron esta estructura de datos para otros casos, describímelo en los comentarios.